La noche del 1, el del 1 de abril, esperando al 2 de abril y la verdad que la enorme satisfacción en esta noche que nos llama a la reflexión, porque cientos de vecinos echeverrianos acompañando a nuestros veteranos, en Esteban Echeverría tenemos más de 70 veteranos de Malvinas, tenemos 3 caídos que la verdad que acompañamos a su familia, que son los soldados Rocha, Vargas y Granado y en esta oportunidad el municipio acompañando a los veteranos en forma personal, con toda su estructura y también con el pasaje para que uno de los familiares, que es el caso de Granado, pueda estar en este momento en Puerto Argentino, rindiendo el homenaje a este familiar caído que era un joven, prácticamente un niño. Y en esta noche llamar a la reflexión, a todos, para que nos hermanemos, para que realmente podamos como hermanos en esto, que es una conmemoración colectiva de un pueblo entero, de nuestro pueblo, de Esteban Echeverría, pero de todo el país, que hoy en cientos de puntos de nuestra patria hay voces argentinas entonando la marcha de Malvinas. Así que es una reivindicación que hacemos desde acá, desde nuestra tierra, pero de esas islas que son tan queridas para todos nosotros y que son y serán siempre argentinas. Muy agradecidos al Intendente, Fernando Gray, que ya desde hace unos meses tenemos nuestra sede propia, donde la estamos refaccionando, la estamos aclimatando como un museo. Si bien tenemos el taller de reparación de mesas y sillas, todavía continuamos con las charlas de Malvinas en las escuelas de todo el distrito. También estamos con la recolección de aceite, como bien dijo él. La verdad que estamos no solamente eternamente agradecidos, sino que de alguna manera tratamos de devolverle a la sociedad un poco la gratitud que está teniendo con nosotros, y más en estos 30 años. La gente nos acompañó en todo momento, en todos estos 5 días, y eso es lo que nosotros queremos, es que la gente recuerde, sepa lo que se luchó en ese momento, hace 30 años, y que la lucha todavía no está perdida, que nosotros seguimos continuando para recuperar nuestras islas. Nosotros queremos que los chicos tengan siempre presente principalmente lo que hace la historia, y que no se olviden del tema de Malvinas. El cariño también de la gente hacia ellos, y es un pueblo que acompaña, evidentemente tenemos que estar orgullosos de este pueblo. No solamente está acompañando a los veteranos, sino está acompañando una gestión. Hay cosas que no entendemos con el transcurso del tiempo nosotros, vamos comprendiendo lo que nos va pasando cuando nuestros nietos, cuando nuestros hijos crecen. A veces sufrís porque, ¿te acordás de algunos compañeros que no están, que son vecinos o que se criaron junto con nosotros? Hemos decidido, a partir de nuestra gestión, empezar a pagarles los pasajes a familiares, a los familiares y a los veteranos de guerra de Malvinas, que son de nuestro distrito, para que puedan volver a visitar y reencontrarse con sus seres queridos que tienen enterrados en Malvinas. Particularmente nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro afecto y el agradecimiento eterno del municipio y de todos y de cada uno de los vecinos a nuestros tres caídos, a nuestros tres suéreos de Malvinas, que son fundamentalmente nuestro afecto a las familias de los soldados Granados, Vargas y Rocha. Vaya nuestra oración, nuestro rezo para todas las familias y, bueno, un hecho de barriano está el representante de la familia Granados representándolo a todos nosotros en este momento en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Así que buenas noches a todos y que viva la paz. Y cada vez que nos necesitan, nos solicitan, siempre tratamos de prestar nuestro apoyo incondicional, tanto para los colegios, la ciudadanía, la intendencia, para quien sea. Está muy movido el tema de los 30 años, tanto de los medios, la radio, la televisión, pero aparte la radio que tenemos enfrente, que divulgó y nos ayudó mucho en todo esto. Ayer hubo una comunicación con la Antártida y con las bases de la Antártida, en directo. La verdad que esas son cosas, viste, que uno no las piensa y que están en el momento y decís, bueno, esto está en todo el país. Por esta fiesta y es un ejemplo para los niños también, para la familia. Así que los recomiendo que vengan el año que viene. Muy lindo todo. Los felicito realmente. El Centro de Veteranos de Guerra, de Sama de Chuberría, le quiere hacer entrega de un presente al doctor Fernando Gray. También en agradecimiento por su colaboración permanente con el Centro de Veteranos. Gracias.